hoy la iglesia recuerda a dos de los apóstoles del señor jesús a san judas y a san simón porque lo celebramos a los dos el mismo día porque se atribuye en la tradición que cuando jesús mandaba a los apóstoles a evangelizar de dos en dos estos dos iban en pareja y en ellos dos reflexionando encuentro una importante semejanza y una importante diferencia la semejanza que encuentro es que ellos dos se llaman igual que otro de los apóstoles de por sí son poquitos y se repiten los nombres bueno es el caso de estos dos apóstoles que su nombre está repetido y la gran diferencia que encuentro es que uno es demasiado conocido mientras que el otro es prácticamente un desconocido primero judas a quien hay que precisar que no es el iscariote aquel que traicionó al señor entregándolo por 30 monedas no este es judas tadeo el hijo de santiago tadeo que significa el magnánimo él ciertamente aparece poco en los evangelios solamente el evangelio de juan hace una referencia a él cuando en la última cena pregunta señor y por qué te vas a manifestar sólo a nosotros sino al mundo se le atribuye una de las epístolas del nuevo testamento la carta de judas una epístola muy breve y se cree que fue martirizado unos unas versiones dicen que golpeado por un mazo otras que decapitado por una hacha o una espada otros que ejecutado con un arma en forma de una regla doblada o de una escuadra por eso en algunas imágenes se le pinta con cualquiera de estos tres instrumentos pero la imagen más popular la que lo hace inconfundible es aquella en la que lleva o bien su bastón de peregrino o el garrote con el que fue martirizado y la flama de fuego la llamita del espíritu santo que recibió en pentecostés por ser uno de los apóstoles y aquel medallón dorado con el rostro de cristo que según viejas tradiciones llevó ante un rey para curarlo de sus enfermedades a pesar de las pocas referencias bíblicas e históricas san judas tadeo le gana en popularidad el número de fieles devotos yo creo que a todos los apóstoles juntos en méxico su número de devotos es apenas superado por la virgen de guadalupe cada día 28 los templos donde hay una imagen suya lucen abarrotados y hoy qué pandemia vas a ver que donde sea no les va a importar ni la pandemia ni la sana distancia porque ahí van a ir todos los que hicieron una manda ahí van vestidos de él con el característico traje blanco y verde o cargando imágenes suyas cargadas de rosarios o van a peregrinar sacándole la vuelta al santísimo para llegar a donde está la imagen de san judas tadeo toda llena de cartas de ex votos de esas piernitas bracitos donde le cuelgan favores ofrendas florales suplicándole a san judas tadeo porque es patrono de tantas cosas es patrono de las causas perdidas patrono de los imposibles patrono de las causas difíciles y desesperadas patrono de los desempleados así que imagínense cuántos devotos tiene sobre todo en latinoamérica incluso se dice que san judas tadeo es tan milagroso que los narcotraficantes y delincuentes lo tienen como santo de su devoción háganme favor le atribuyen a su gran intercesión el éxito de sus malvadas empresas el salir bien librados de la justicia y de los peligros y bueno algunos traen un medallón algunos con facha de delincuentes traen colgando una imagen de san judas tadeo que tengo que mirar bien para distinguir si no es una imagen de la santa muerte porque a ese tal san judas tadeo bastaría con añadirle el pico de la guadaña en su bastón para que se convierta en esa satánica devoción a la santa muerte les digo es tan popular tan taquillero san judas tadeo que puede pasarle como a muchos siervos del señor que también son así de taquilleros y tienen así de fans porque tristemente pueden ser autorreferentes toda esa gente que busca san judas tadeo buscará jesús se quedará con jesús o sólo busca los milagros que san judas tadeo hace y así los que tienen muchos seguidores y saben que no es que sigan a jesús sino siguen a él por su carisma por sus favores aunque proclama el nombre de jesús a los cuatro vientos aunque como san judas tenga el medallón sote con la cara de jesús porque según eso trabaja en su nombre cuando se vuelve autorreferente cuando el nombre de jesús justifica todo incluso los actos delincuentes de los narcotraficantes se hace su cómplice con tal de quedar bien y obtener beneficios entonces judas tadeo está sólo un paso de convertirse en su homónimo si en judas iscariote envolverse en aquel que traiciona al señor en aquel que le pregunta a los demás cuánto me dan si les entrego a jesús por eso hemos de tener mucho cuidado y por otro lado tenemos a el apóstol simón apodado el fanático o el celota o el cananeo porque seguramente fue parte de aquella secta radical judía de guerrilleros que buscaban a toda costa la liberación de israel rebelarse violentamente contra el imperio romano bueno pues este hombre de seguramente de carácter violento fue llamado por jesús y es todo lo que sabemos de él aparte de su nombre no tenemos una sola referencia un solo diálogo un solo dato donde él aparezca y en la historia pues hay leyendas tradiciones solo se sabe que fue martirizado en persia dicen que su martirio consistió en que fue acerruchado por la mitad y creo que eso lo hace patrono de los acerradores o de los curtidores pero fuera de ahí no sé que sea patrono de nada más y bueno yo no conozco tú conoces devotos o devociones a simón el celota yo no conozco que tenga santuarios abarrotados de gente no conozco que haya imágenes de devoción que la gente le rece para pedirle algo digamos que es de los apóstoles de muy bajo perfil a diferencia de san judas tadeo que es demasiado conocido este otro es prácticamente un desconocido y entonces porque lo celebramos oye el hecho de que no sea famoso que no sea taquillero eso le resta el hecho de haber sido llamado por el señor jesús de haber sido su discípulo su apóstol testigo de sus milagros fiel oyente de sus enseñanzas que estuvo en pentecostés que predicó el evangelio y que fue martirizado por su causa eso no nos parece suficiente solamente porque estuvo alejado de los reflectores de los aplausos de la popularidad eso le resta santidad y eso nos hace pensar en otro tipo de personas en otro tipo de siervos del señor que son aquellos de bajo perfil porque no aparecen ante los reflectores porque no se dan a notar porque quizá están en las tareas más discretas más ingratas sirviendo en el anonimato pero con fidelidad a su señor y en este caso simón está solo un paso de su tocayo quién es el tocayo en medio de los apóstoles simón simón pedro el príncipe de los apóstoles el de más confianza de jesús bien puedes tú estar sirviendo en lo más humilde y discreto y de ahí el señor llamarte a una tarea de mayor confianza exaltarte más que todos los demás como fue el caso de simón pedro no en popularidad como san judas sino en la dignidad y la confianza que te otorga vemos que estos dos apóstoles están a sólo un paso de sus tocayos judas de tanta fama podría estar a sólo un paso de ser judas iscariote y simón tan callado y discreto podría estar sólo un paso de ser como simón pedro a hoy que recordamos y veneramos a estos dos santos apóstoles preguntémonos no cuál de los dos es el más milagroso sino a cuál de ellos me asemejo más de cuál de ellos tengo que aprender más que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén